Hoy yo me siento feliz El aroma del café, de aquí no hay quien me saque y me siento feliz Es mi linda, de aquí no me voy, ni isla, yo quiero morir Es mi linda, soy como el coquín, ni isla Las bondades de la tierra, sus frutos son los manjares Donde siembran ilusiones, patria y bandera en sus calles La alegría de tu mente, bohemios y soñadores Allí donde bailan todos, de donde viene el gran coco, señora y me siento feliz Es mi linda, de aquí no me voy, ni isla, yo quiero morir Es mi linda, soy como el coquín, ni isla De aquí no me voy, me quedo aquí en mis lindas Soy igualito que el coquín, y si me sacan de aquí mi corazón no me palpita De aquí no me voy, no me voy, me quedo aquí en mis lindas Que yo tengo tatuada en mi alma la patria, y un orgullo que no, que no se me quita De aquí no me voy, me quedo, me quedo aquí en mis lindas Me quedo con el sol, me quedo con el calorcito Me quedo bajo la sombra de una palpita De aquí no me voy, te digo que Me quedo aquí en mis lindas No, 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 de aquí no me voy Que yo me voy a quedar en mi isla bonita Esta es mi isla de encanto Y aquí si se pasa el sabroso, papá Es mi lindas Mi isla de grande de corazón Es mi lindas Todo aquel que la visita Mi isla Si brindamos tu atención Es mi lindas Es mi lindas Es mi lindas Es mi lindas Es mi lindas